Este es un torito suave para mujeres, es un producto que yo tengo y quiero que me ayude a machacarlo. Las mujeres solamente me van a responder que machaque el producto. ¡El saludo! El saludo para las necias y para Floyd, que está por ahí. DJ, vamos a hacerlo entonces. Espérate, no lo tires todavía, no lo tires. Vamos a hacer un ensayo. Vamos a hacer un ensayo con el coro. Ella se pone bruta y así me pone bruto. Ella solo quiere que machaque el producto. No quiere boda, ni cuento, ni luto. Ella solo desea... ¡Machaque el producto! Cuando está sola o entra en su multo, ella siempre piensa... ¡Machaque el producto! No quiere golpe, ni tampoco insulto. Ella solo desea... ¡Machaque el producto! Suéltalo ahora que se lo saben. Eso es. Eso es todo suyo. Eddie Magno. ¡Aquí hace que es lo que es! Vamos a ver todo el mundo, machaque el producto. Todo el mundo. ¡Ay, yo no bailo bien aquí! Eso es lo que viene. Vamos a ver... Ella se pone bruta y así me pone bruto. Ella solo quiere... No quiere boda, ni cuento, ni luto. Ella solo desea... Cuando estás sola o entras en tu mundo, ella siempre piensa No quiere golpe, ni tampoco insulto, ella solo desea No tienes cara de ser chica defensiva, muy negativa, muy gobernativa Deja conmigo de manera tentativa, para que se te moje la canada sin saliva Yo no te junto mami, sé que tú estás viva, deja el aceite y de ser tan agresiva Tú eres Popeye, tú eres mi oliva, soy el desacatado que te pone boca arriba Ella se pone bruta, así me pone bruto, ella solo quiere No quiere boda, ni cuento, ni luto, ella solo desea Cuando estás sola o entras en tu mundo, ella siempre piensa No quiere golpe, ni tampoco insulto, ella solo desea Se siente agradable, se siente formidable, si aún no te mancao ni te conectao el cable Machucó el producto de manera envidiable, así domino el beat de una forma ilimitable Con un maldito flow no prestado ni rentable, puro es mi talento y así es te confiable Tengo un repertorio de cotorre interminable, hace que el envidioso solo es bueno de mi hable Ella se pone bruta, así me pone bruto, ella solo quiere No quiere boda, ni cuento, ni luto, ella solo desea Cuando estás sola o entras en tu mundo, ella siempre piensa No quiere golpe, ni tampoco insulto, ella solo desea Ok, Eddie Magno, machacando el producto aquí Con mi hermano, el necio, Francis, las necias Esto si quedó lindo aquí en esa calle DJ, parala ahí Parala ahí, que a mí me trajeron un alto para acá y estoy alto Si bien, ven